Les recuerdo que este simplemente es una vista general del programa. No bases tus decisiones única y exclusivamente en la información que yo te presento, porque hay mucho más, mucho más. Si quieres realmente conocer el programa, tienes que descargar el manual. Aquí en la presentación te doy los enlaces por medio de los cuales puedes descargar el manual del programa y no hay más oficial que eso. Es decir, nadie, ni un abogado ni los consultores tenemos acceso a información distinta. Entonces la información que yo te estoy compartiendo es la que yo utilizo en mi actuar todos los días y la que mis colegas utilizan también. Pero esta presentación tiene fines didácticos, no es lo mismo. Entonces, bueno, se llama Health Authority y ustedes pueden verificar mis credenciales tanto en CICC, el Colegio de Consultores Migratorios, o como en KPIC, y también me pueden encontrar presente en todas las redes, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter y por supuesto en YouTube, nada más ponen Soido. Algunos datos interesantes de British Columbia es que tiene una población total de 5 millones, alrededor de 100, un poquito más de 5 millones a 2021. Algunas imágenes muy agradables. Tiene un índice, ocupa el segundo lugar del Human Development Index. En 2021 ocupó el segundo lugar y aquí están todas las provincias y territorios, más bien todas las provincias y, sí, provincias y territorios de Canadá. En su escala, en el Human Development Index, en primer lugar está Alberta, en segundo lugar British Columbia, en tercer lugar Ontario. Es decir, British Columbia está por encima de Ontario, al menos en este indicador. Les dejo más información porque ustedes quieren profundizar. Y también, como dato adicional, Canadá ocupa actualmente el lugar número 18 en la escala mundial. Es un país que tiene un altísimo índice de desarrollo humano, altísimo. Solamente hay 17 países en todo el mundo que tienen un Human Development Index más fuerte que Canadá. Y aquí en el mapa lo pueden observar, ¿no? Mientras más oscuro es el tono, más avanzado está. ¿Y qué disparejo está el mundo? O sea, ustedes ven los continentes, vean África. África, bueno, duele, ¿no? Duele cuando ves una inequidad, una desigualdad, un desequilibrio tan, tan marcado, ¿no? Estamos hablando del índice de desarrollo humano donde todos deberíamos estar al menos, al menos parecidos, ¿no? Ok, y también les pongo, por supuesto, la tabla en la cual Canadá aquí se presenta como el lugar número 18 y con el índice que es de 0.935 contra el índice de 0.967 de Suiza, que es el que tiene el índice de desarrollo humano más alto del mundo. Y solamente, bueno, aquí tienen la gráfica, ¿no? Para que ustedes ya, si quieren meterse, pueden ya verla con calma. A mí me gustaría seguir avanzando. Algunas imágenes muy bonitas de British Columbia, montañas, lagos, cosas hermosísimas, ¿no? Bosques, cosas fantásticas que caracterizan a esta linda provincia. El programa de denominaciones provinciales, como hemos visto en los otros videos, tiene que ver con, son herramientas de que el gobierno federal le da a las provincias para que pueda ofrecer a aquellos que tienen intenciones de establecerse permanentemente en la provincia. Les ofrece un certificado de nominación provincial que, a su vez, los habilita para poder aplicar a la residencia permanente. Entonces, esa es una prerrogativa que el gobierno federal le da a las provincias para que, entonces, éstas se puedan hacer de inmigrantes. Pero ya saben que los inmigrantes estamos de moda. Solamente en 2024 se necesitan 480 mil, medio millón para 2025, medio millón para 2026, y, por supuesto, que les pongo la fuente para que ustedes lo puedan verificar. ¿Cómo está el integrado del sistema de denominaciones provinciales de British Columbia? Hay dos grandes grupos. Primero tenemos el Skills Immigration, o la inmigración de personas que tienen habilidades, altas habilidades, y el stream de emprendedores, Entrepreneur Immigration. Dentro del Skills Immigration hay un primer programa que ya analizamos, se llama Skilled Worker. Ahora estamos analizando el Health Authority. El siguiente va a ser Entry Level and Semi-Skilled, que es un programa genialmente, ya lo verán en su momento, es un programa muy, muy interesante. Luego tenemos para aquellos que se gradúan, International Graduate, y para los que vuelan altas y muy respetables alturas académicas, el International Postgraduate, para aquellos que estudiaran una maestría o un doctorado. El Entrepreneur Immigration se divide en tres, lo que es el Stream Base, o Base Stream, el Regional Pilot y el Strategic Project. Todos, absolutamente todos, vamos a hablar, y también le estoy poniendo enlaces activos que los lleva al portal del programa que precisamente se está hablando, que es donde tú tienes que ir para empezar a profundizar el portal. Y después, si quieres seguir profundizando, tienes que descargar el manual e irte al manual. El manual son 74 hojas, entonces, y trae todos los programas, ¿no? Hay requisitos que son comunes a todos y otros requisitos específicos para cada programa. Entonces, si vas a hacer tu aplicación tú solo, no tiene nada de malo, pero te tienes que documentar. Tienes que tener la información sólida que te va a permitir tomar decisiones. Ya vimos esto. Ahora, ¿quiénes son las Health Authorities? Porque en este programa me van a escuchar mencionarlo muchísimo. Son específicamente estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 oficinas autorizadas de salud en la provincia de British Columbia que son quienes pueden ofrecer una job offer a enfermeras, enfermeros, médicos o parteras y parteros para poder participar en este programa. Les estoy poniendo también un enlace que los va a llevar directamente a cada una de las Health Authorities donde ustedes pueden ahí hacer contacto y buscar esa oferta de trabajo. Más adelante les voy a presentar dos enlaces de organizaciones que se encargan precisamente de enlazar a todos los profesionales de la salud con las empresas, con las instituciones, o sea, las Health Authorities que necesitan este personal de la salud y hacer ese enlace para que entonces puedas conseguir esa oferta y puedas participar en este programa que, insisto, de ser exitoso, te va a dar un certificado de nominación provincial y ese certificado lo vas a utilizar para convertirte en residente permanente, para aplicar a la residencia permanente. ¿Cuáles son los requisitos del Health Authority? Son muchos. Primero, tener una oferta de empleo indefinida a tiempo completo, o sea, 30 horas por semana, de una autoridad pública de salud o una Public Health Authority. Todos los TIR califican. En este programa no existe el requisito de que sea una posesión calificada. Si es una posesión que una Health Authority busca y cumple con los requisitos que vamos a ver más adelante y te da la oferta de trabajo, entonces va a funcionar. Una carta también se necesita de una Health Authority o Milt Wife Practice. Milt Wife es partera. En donde certifican que eres en British Columbia o partero o enfermero o médico. Cualquiera de esas tres. Tener la educación, entrenamiento, experiencia y calificaciones marcados por el Departamento de Salud Pública o la Public Health Authority. También este Departamento de Salud Pública debe estar dispuesto a apoyar tu participación en el programa. Ojo, no es un sponsorship. Es simplemente, tiene una participación activa. Tiene que llenar formas, tiene que proveer documentos, etcétera. No es simplemente que ya te da la oferta y tú vas solo, ¿no? Pero no es un sponsorship. Esa palabra está reservada para trámites familiares. El Departamento de Salud Pública debe estar dispuesto a apoyar tu participación en el programa. Ya lo dije. Tener la intención genuina de establecerte en British Columbia, BC y en rojo. Este punto es de extrema importancia. Hay una forma por medio de la Carta de Motivos en la que tú vas a demostrar que tienes intenciones serias de establecerte en la provincia. La aprobación de tu nominación debe representar un beneficio económico para BC. También hay muchos criterios que tienes que conocer, que están incluidos en el manual, donde dice qué es lo que considera British Columbia, que es un beneficio económico para la provincia. Entonces eso lo tienes que conocer también. Tienes que tener estatus migratorio válido en Canadá. Tienes que demostrar un nivel de inglés de CLB 4 para posiciones 2, 3, 4 o 5. Y para posiciones tier 0 y 1 no es necesario mostrarlo, si bien es sugerido demostrarlo. Y más, ¿no? Es decir, acuérdense que CLB 4 es el mínimo, pero no vayas por el mínimo. Si quieres saber a qué corresponde un CLB 4, puedes usar este cuadrito o te puedes ir a este enlace, ¿no? A la fuente. Pero aquí te lo pongo más fácil. Aquí vas a ver la equivalencia de qué significa un CLB 4 en IELTS, en Southpip, en Southpip, en TEF o en TCF. En cualquiera de esos cuatro. Esta es la versión más actualizada del programa y no está contemplando el Pearson. No sé por qué, porque el Pearson ya existe y es un programa autorizado para IRCC. Aunque las provincias ponen sus propios criterios en lo que tiene que ver con idiomas, normalmente emulan a lo que el gobierno dice. Entonces, siempre van a aceptar como válidos los resultados de los exámenes oficiales del gobierno federal. Aquí no mencionan el PTE o el Pearson. Más requisitos. Estar establecido en la provincia, operando el negocio por lo menos un año o dos para el caso de Entry Level and SimiSkills. Estamos hablando de requisitos para el empleador. Llenar la Employer Form y te pongo un enlace en donde puedes ir a descargar ese Employer Form. Contar con una Municipal Business License, firmar la Job Offer, proveer documentación adicional, que puede ser una carta de recomendación, una descripción detallada del empleo, una carta que detalle la información general de la compañía, una copia del certificado de incorporación, una copia de la licencia municipal del negocio, tener entre tres y cinco empleados a tiempo completo, que sean residentes permanentes o ciudadanos canadienses. Esto dependiendo si van a ser tres o si van a ser cinco, dependiendo de la ubicación del empleador. Si está dentro del Metro Vancouver Regional District, entonces van a ser cinco. Y si está fuera del metro, van a ser tres. También tiene que demostrar esfuerzos razonables de reclutamiento doméstico. Esto no aplica cuando ya estás trabajando en la provincia, con el empleador bajo un permiso de trabajo válido. Sin embargo, hay una sección en la Employer Form, que es la que tiene que llenar, en la que el empleador debe describir esfuerzos para reclutar localmente. También debe de cumplir las leyes y las regulaciones que la empresa esté libre de demandas, multas y castigos. Es muy importante leer el manual del programa para los pormenores del caso. Y aquí nuevamente te pongo un enlace en el cual tú vas a poder descargar el manual del programa. Si ya te quieres volver experto en este programa. Que la empresa tenga una necesidad genuina por la posesión, que el empleador no sea ineligible. Por ejemplo, aquí hay un error de ortografía, ¿no? Está mezclado inglés con español. Ineligible. No hay dos errores dramáticos, discúlpenme. No voy a tomar tiempo ahorita para corregirlos, pero antes de antes les pido una disculpa, ¿no? Por ejemplo, todos aquellos empleadores que se dedican a la pornografía, servicios de acompañamiento, escorts, todo ese tipo de industria está totalmente, totalmente contraindicado. No, no se aceptan ese tipo de ofertas de empleo. Que en los últimos cinco años y durante todo el proceso, tú o tu familia extendida no hayan tenido una participación accionaria del más, de más del 10 por ciento en la empresa que ofrece el trabajo. Si la empresa que ofrece el empleo es propietaria de vehículos comerciales, debe contar con la certificación del caso. Y te pongo también un enlace que te lleva a las detalles, ¿no? De lo que consiste esa certificación. El empleador está obligado a informar a la provincia de cualquier cambio en tu situación laboral. O sea, despidos, promociones, layoffs, permisos por maternidad, cierre de oficinas, fusiones, cierre de operaciones, etcétera. La empresa está obligada a mantener a la provincia informada en todo momento porque para que la federación te siga procesando tu aplicación a la residencia permanente, tiene que seguir, tiene que contar con el apoyo de la provincia. La provincia tiene que seguir apoyando esa nominación. En el momento que la provincia la deje de apoyar, la federación dice ya cambiaron tus condiciones. Yo acepto a tramitar tu residencia permanente en función de lo de tus condiciones de cuando me las presentaste. Pues si actualmente ya no trabajas con la empresa, pues ya no existen esas condiciones. Entonces la empresa está obligada. ¿Dónde obtener la oferta de trabajo? Aquí te pongo dos buenos recursos para encontrar la oferta de trabajo para participar en este programa. Y aquí estos son estas organizaciones que se encargan de enlazar a quienes buscan trabajo y a quienes lo ofrecen. Entonces, increíblemente importante. Aquí vas a encontrar una enorme cantidad de vacantes publicadas con los datos para poder hacer contacto con las instituciones, con los empleadores. Y entonces es estos recursos son magníficos, no? Porque de ahí puede salir la oferta que necesitas para poder participar en el programa. ¿Qué documentos tiene que presentar el empleador? La declaración del empleado del empleador que se llama Employer Declaration Form, una carta de recomendación, una oferta de empleo firmada por la persona responsable, una descripción detallada del puesto, una evidencia de reclutamiento doméstico que ya hablamos que no aplica cuando ya estás trabajando en la provincia con el empleador en cuestión, información general del empleador, certificado de incorporación, licencia municipal de funcionamiento, un código especial si el empleador tiene o maneja vehículos comerciales y qué necesitas para poder participar o cuáles son los siguientes pasos cuando ya tienes los requisitos, cumples con los requisitos. En este programa no se requiere de un de una expression of interest o de un registro como los dos o los otros streams. Si crees que cumples con los requisitos, debes de crear una cuenta en el portal de la provincia y aplicar directamente el programa y te pongo aquí el enlace. Que tú puedes seguir para crear un perfil en la provincia y entonces poder aplicar, comenzar una aplicación con ellas, subir los documentos que necesitan, llenar las formas, etcétera, y esperar su autorización que típicamente se da entre 60 y 90 días. La guía del programa, el manual del programa. Si tú estás interesado en hacer tu propia aplicación, estos materiales no son suficientes. Requieres de estudiar la guía del programa. El programa es un documento de 74 páginas que explica a detalle y de manera exhaustiva la totalidad de criterios a seguir y puedes descargarlo desde aquí. Y aquí te pongo, creo que por tercera ocasión, un enlace desde donde puedes descargar el manual o la guía del programa. Insisto, es ambiciosa, tiene 74 páginas y cubre absolutamente todos los programas que les mencioné al principio, tanto como por la vía, por el stream de Skilled Immigration, como por el stream de Entrepreneur Immigration, vienen todos requisitos, ejemplos, enlaces. Es un súper documento. Es verdaderamente increíble y es gratis, es gratis. Para eso está ahí, para que la gente lo consulte y tampoco que nadie te diga que no tienes acceso a la información que te están cobrando por dar. Eso no está bien. Es decir, ok, una cosa es cobrar por hacer una estrategia migratoria, por resolver un problema, por representación, etcétera. Pero la información esa no, la información es de todos. La información se regala y tenemos la obligación, creo yo, de diseminarla, de multiplicarla, ¿no? Por todos los caminos posibles. Precisamente por eso es que pongo a tu disposición estos materiales. Si tú requieres una copia de estas presentaciones, simplemente me mandas un correo a consultor arroba soido punto com y yo te anexo un archivo PDF con todos los enlaces activos para que la hagas tuya, ¿no? La puedes no ver nunca jamás, la puedes tener como manual de cabecera, como libro de cabecera, puedes quitarle mi nombre y luego hacer un libro y decir que es tuya. No me importa, no me importa. Lo que realmente importa con esto es que simplemente la mayor cantidad posible de gente tenga acceso a ella, porque es la fuente. Es la fuente. Es decir, quienes van a darte la, quienes hicieron esta información son los mismos que te van a dar el certificado de nominación provincial. Entonces tiene toda la credibilidad. No hay, aquí no, no hay, no ha pasado por un intermediario, me explico. Es totalmente confiable, totalmente confiable, creíble, transparente. ¿Qué sucede una vez que obtengo mi nominación? Mi nominación. Bueno, a partir de que te dan la nominación, un certificado de nominación provincial, tienes 180 días para pedir tu residencia permanente. Dependiendo de la forma en la que aplicaste, ya sea modalidad express entry o no, será la forma en la que debas de hacer tu trámite con la federación. Y si quieres una guía post nominación, puedes hacer clic en este de aquí. Y entonces ahí vas a verlo, ¿no? Insisto, quieres la presentación, consultor arroba soy de punto com. Y solamente tienes que indicar en el campo BC Health Authority. Y si de pasadita tienes 30 segundos, y me quieres ahí saludar, comentarme algo, insultarme, lo que tú quieras hacer es el momento. Ahí me lo pones. De todas maneras te voy a mandar el archivo. No importa lo que pones, pero si me quieres saludar, pues mejor aún. Y me termino esta presentación diciéndote o recordándote que la libertad es el resultado de la disciplina. Solo aquel que es capaz de disciplinar su propia vida es realmente libre. Eso es lo que yo pienso. Puedes tener alguna idea diferente. Algunas personas ven la disciplina como una cadena. Yo la veo como libertad. Creo firmemente en la disciplina. Me ha dado muchas satisfacciones en la vida. Y estoy seguro que a ti también. Y si no, Incorpórala. Vas a ver, vas a ver qué bonito se siente vivir disciplinado, ¿no? Ok. Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestro en vivo. Para ello voy a dejar de presentar esta pantalla. Y. Perfecto. Uy, tenemos un montón de mensajes. Gracias a City Ann. Gracias a Punta al Norte. Gracias a Joel López. Dice Joel López que está en espera. ¿Ya vieron qué bien lo hice? Son 4.31. 4.31. Se supone que de 4 a 4.30 presentamos el tema. Y de 4.30 a 5 nos divertimos, ¿no? Son 4.31. Perfecto. Bueno, Joel López dice que está en espera del permiso cerrado de trabajo. O sea, un Employer Specific Work Permit. Y voy a necesitar visa de turista también. Muchas gracias. No, mira, depende de tu país de ciudadanía. Pero cuando te autorizan el permiso de trabajo, si eres un país que requiere visa, te van a autorizar tu visa también. Y te van a pedir tu pasaporte. Si eres un país que no requiere visa, entonces te van a autorizar tu ETA. Ellos tienen la gentileza de, además de aprobar tu permiso, te dicen, ah, y por cierto, también hice lo de tu visa. Espero no tengas inconveniente. Entonces, así se las gastan. Entonces, no te tienes que preocupar por eso. Edgar me dice, buen contenido el de hoy. Gracias. Yo también logré un 8 en mi examen de IELTS. Es un paso pequeño, pero un logro a fin de cuentas. No es un paso pequeño. Es un enorme logro. Un IELTS 8 es un, yo no, en mi último examen, creo que tengo 7.5. Entonces, bien, bien por esa, don Edgar. Muy bien. Es un muy buen, muy buen calificación. Te felicito. Donald Trigueros, felicidades, Ernesto. Tu familia ha seguido tu gran ejemplo. Los admiro muchísimo. Gracias, Donald. Qué amable tu parte. Muy gentil por este amable comentario. Y sí, están ahí con todo, pero dándole fuertísimo. Están haciendo cosas increíbles en el negocio. Están poniéndole su propia esencia. Y bueno, muchos de ustedes ya tratan directamente con ellos. Los que tienen aplicaciones activas actualmente, están tratando con ellos. Están integrando los casos. Están recabando documentos. Están haciendo cosas muy, muy interesantes para Soy de Migration Consulting. Y Edgar dice, ahora falta mucho menos que al comienzo. Edgar dice, ya mi hija reside en Estados Unidos y el rezagado era yo. Alexandra Calvache. Hola, Alexandra, ¿cómo estás? Dice, por favor, los próximos programas que sean de Alberta. Claro, vamos a considerarlo, Alexandra. Es una buena idea. Tequila 39. Felicidades. Gracias. Alejandra. Alexandra dice, hijos viendo ejemplos de su padre. Gracias. Muy amable. Ernesto Tejeda. Tocayo, ¿cómo estás? Qué gusto. Como siempre. María Fernando Tamayo. Tamayo dice, hablando de hijos, yo soy estudiante internacional. Vine con mis hijos. Debo actualizar el permiso estudiante para acceder a los servicios de Ontario. Para ello debo demostrar fondos también. Me es confuso ese tema. Mira, para extender tu permiso de estudios, tienes que demostrar fondos. Sin embargo, la ponderación que se hace de esos fondos en relación al resto del expediente es mucho menor cuando se trata de una extensión a cuando se trata de una primera vez. ¿Por qué? Porque tú ya estás instalada, ya tienes la autoridad para trabajar, posiblemente tu pareja ya tiene un permiso de trabajo, posiblemente tienen dos empleos que están generando efectivo, liquidez todo el tiempo. Entonces, impacta mucho menos, mucho menos. La tasa de aceptación de las extensiones de permiso estudios ronda el 97% general. Entonces, es un trámite realmente. Obviamente, tienes que incluir comprobantes de que las cosas van bien, es decir, calificaciones, no te tienes que tomar una foto sentada hasta adelante 15 minutos antes de que empiece la clase con tus libros abiertos y un florerito en el escritorio. Sería bueno. El oficial realmente lo apreciaría, pero no es necesario. Con que incluyas tus academic transcripts, este es suficiente para que si tienes ahí alguna otra evidencia, a veces cuando va, cuando llevas el promedio, el GPA perfecto, te mandan una carta, el presidente de la escuela, te manda una carta diciendo, oye, en ese semestre obtuviste el GPA perfecto, vas que vuelas para graduarte con honores o con altos honores. Entonces, si tienes una carta de esas, pero por supuesto incluirla. Entonces, después de cuando el oficial ve que todo va tan bien, yo nunca he tenido una negación, una negativa de una extensión de StoryPermit, no conozco a alguien que la haya tenido tampoco, no digo que no existan, pero si nos vamos al porcentaje, María Fernanda, es 97%. Es increíblemente alto. Y ese es un dato publicado, no lo estoy calculando, para mí es 100%. O sea, en mi práctica, todos, absolutamente todas las extensiones de StoryPermit que hemos pedido, todas han sido autorizadas, el 100%. Y tengo datos confiables de que en general es el 97% para ese tipo de trámite. Gracias por lo que me dices, María Fernanda. Dice que ya dejó su manita arriba, o sea, ya puso su like. Rosa Dely Rivera Jiménez dice, con la cuota a cubrir de inmigrantes cada año, pero al mismo tiempo controles de la entrada de estudiantes y trabajadores. ¿Ves posible que llenen esos lugares con Express Entry? Sí. Muy buena tu observación, de hecho lo dijo Mark Miller, dijo, hay dos formas de lograr la cuota, porque acuérdense que la cuota es de recientes permanentes. Perdón, no es de recientes temporales. Entonces la cuota es 500, 480 mil, 500 mil para el próximo año. Tienen que sacarlos de algún lado o lo sacan de Express Entry o voltean al mercado interno. Y el mercado interno son todos los recientes temporales que están dentro de Canadá, ya sea que estén en Express Entry o no, pero al final están dentro de Canadá y pueden transitar de recientes temporales a recientes permanentes o los que están afuera y pueden llegar ya como recientes permanentes a través de Express Entry. Entonces es una combinación de ambas, porque acuérdate que además tienen que reducir la población, la población de recientes temporales me parece que en 1.2%, porque la quieren tener al 5% del total de la población y actualmente me parece que 6.2%. Entonces es una de las muchas decisiones que tomó Mark Miller y eso lo puede solucionar tanto mirando de las fronteras para más arriba o más abajo y o con el mercado interno, con todos los recientes temporales que están actualmente dentro de Canadá. Hola, Elena Maldonado. A mí también me da mucho gusto, mucho gusto saludarte. Carlos Tirado me pregunta, en British Columbia, en el área de Tourism and Hospitality, ¿el trabajo como housekeeping está dentro de la lista de trabajos NOC para una residencia permanente? Gracias por su respuesta. No me acuerdo, Carlos Tirado. No me acuerdo. Es una lista, estás hablando del Entry Level and Semi-Skilled, que es un muy buen programa y que está enfocado a proveer posiciones no calificadas a toda la industria del turismo y la hospitalidad. Es una lista numerosa, nutrida, pero en este momento realmente no me acuerdo si housekeeping está incluido, me parece que no, pero mira, si me mandas un correo, Carlos Tirado, me documento y justamente hoy en la mañana en la consulta estaba revisando ese programa con un cliente, pero no, así como que de memoria no, no, hay una muy buena cantidad de posiciones que están para hoteles y para resorts, para ambos, pero no me acuerdo de housekeeping. Just David, gracias por lo que me dices, Just David, dice que terminó su programa de un año con un trabajo calificado y su empleador lo apoya para el programa de nominaciones provinciales de Ontario. Debería aplicar a un segundo programa de un año. Tendría que conocer tu situación en general, Just David, para entonces poder recomendarte una estrategia imposible hacerlo así sobre las rodillas, ¿no? Porque te puede estar diciendo algo que no, que no es lo más conveniente para ti. De entrada, habría que, por ejemplo, analizar qué tan fuerte sería tu postulación. Habría que hacer un cálculo de tus puntos en tu expresión de interés y luego analizar los resultados por lo menos de un año atrás de cómo se ha comportado esa NOC en los sorteos que la provincia hace para hacer sus invitaciones para aplicar. Ya sabes que pasas de la expresión de interés a la invitación. Entonces, ahí hay trabajo que hacer para entonces poder definir una buena estrategia, pero solamente con tiempo. Just David. Elsa me pregunta ¿puedo solicitar una ETA para mi hija menor de edad que tiene un Visitor Record con dirección de Canadá? Yo tengo la ETA se puede solicitar independientemente de donde te encuentres. En cualquier momento puedes solicitar una ETA. Y Elsa me dice yo tengo un Post-Graduation Work Permit y mi ETA ya autorizado miligras por su tiempo. Claro, no veo problema por el cual tu hija no pudiera aplicar para una ETA. Gallegos Barredo dice pregunta para todos. Situación real. Yo trabajo asegurado en Tier 5. O sea, es el Tier menos calificado. Gana 18 dólares. Ok, gana el salario mínimo. Dos años asegurados. Ok, entonces entiendo que tienes un trabajo un permiso Employer Specific. Es decir, un permiso de trabajo cerrado. Por otra parte, oportunidad de negocios comida por dos años. Eso le permitiría juntar dinero para estudios. Él tiene 43. Perdón, ella tiene 43. Su esposo tiene 55. O él o ella, no sé, no sé quién está escribiendo. la situación es que se aplaza la opción de Canadá por dos años. ¿Qué recomiendan dada nuestra edad y circunstancias? Imposible recomendarte algo Gallegos Barredo. Este, hace falta mucha más información para poder definir una estrategia migratoria. Miren, la estrategia migratoria es lo que realmente vale de una consulta, siento yo. Lejos de cuando se tiene un problema específico y se pide una respuesta, no se pide una dirección, pero la dirección, la estrategia es las, en base a tu información, las decisiones que es mejor, que son mejor tomar o las mejores decisiones que necesitas tomar para poder llegar al punto donde quieres llegar. Entonces, esa estrategia es realmente la parte más valiosa, siento yo, de una consulta. Y como es muy valiosa porque vas a tomar decisiones en función de ella, creo yo que debe de hacerse de una manera sumamente responsable y la única forma de hacer eso de manera responsable es teniendo toda la información enfrente, ¿no? Para poder opinar. Elisa Porras dice, solamente paso a felicitar a tu hija y a felicitarte a ti por los 700 en vivo. Sí es cierto, hoy es la emisión 700. Ya hicimos 700 en vivo, Dios mío, son un montón. A ver qué hacemos para los mil, ¿no? Alex López, ¿cómo se puede saber si una empresa pertenece al sector salud y existe alguna fuente de información? Gracias y felicitaciones por su hija. En la presentación pongo las ocho Public Health Authorities. Entonces, esas ocho son las que necesitas para que te emitan una oferta de trabajo. Ahí, pero están en la lista, cada una tiene un enlace activo a cada una de ellas. Alexandra Calvache, si estudié un programa de IT, o sea, Intel, ¿qué es IT? Ya se me olvidó. Tecnología, Information Technology. El trabajo que consiga para mi PGWP debe ser en la industria específica de tecnología o puede ser en cualquier industria, pero que el cargo que me ofrecen sea de IT. lo ideal es que te contrates en algo que tenga que ver con tu preparación. Eso es lo ideal. Ahora, no necesariamente tiene que ser así. Si hablamos de la elegibilidad de tu pareja, con que sea calificada la posición es más que suficiente, aunque no tenga nada que ver con lo que hiciste, con lo que estudiaste. Sin embargo, volviendo al tema de la estrategia, hace sentido guardar una lógica. Recuerden, por favor, que Canadá no es América Latina donde tenemos que hacer trabajos de supervivencia todo el tiempo y hay distorsiones impresionantes, ¿no? Doctores, hay gente con doctorado que maneja un taxi, hay gente que estudia medicina y que está haciendo evanistería. En Canadá les cuesta mucho trabajo entender eso. Lo entienden cuando estás llegando, cuando necesitas trabajos patito, cuando eres estudiante y todo. Pero les cuesta mucho trabajo entender por qué alguien que ya salió de sus escuelas, que está en su país, no puede tener con sus propios empleadores un trabajo relacionado con lo que estudió. Les cuesta trabajo y saben qué? Tienen razón. Tienen razón. Continuidad. Ya estudiaste esto, ya pagaste 30 mil dólares, ya pasaste cualquier cantidad de materia, soportaste, te desvelaste, ya sabes todo lo que tienes que pasar en esos dos años terribles. ¿Por qué? ¿Por qué te irías otra vez a atender mesas? No, no está, no, no, no es que no esté bien, es que no es lo que se espera, no es lo que se espera. Entonces, insisto, no hay obligación del PGU-P, es abierto todavía. Miller amenaza con que eventualmente va a hacer un candado ahí para que entonces solamente puedas trabajar en las industrias que están faltas de personal, lo cual tiene lógica también. Dirigir toda esa fuerza laboral a las industrias que necesitan la gente. Entonces, pero bueno, ese es el punto, Alexandra Calvache. Y luego también me pregunta Alexandra, para saber cuál es mi TIER y NOC, ¿se busca de acuerdo a mis estudios hechos en mi país de origen o al estudio que hice en Canadá? Depende de lo que quieras saber. Si tú quieres saber cuál es el NOC de lo que hiciste en tu país, vas a ingresar esos datos y vas a obtener el NOC de lo que estudiaste. Si quieres conocer el NOC de lo que trabajabas que tal vez no era lo mismo donde estudiaste, entonces vas a ingresar la información de tu trabajo y vas a obtener un NOC de donde trabajabas. Y finalmente, si quieres obtener el NOC de lo que estudiaste en Canadá o del trabajo que estás haciendo actualmente en Canadá, simplemente es la información que vas a ingresar y obtener el NOC correspondiente. Cecilia, me dice felicidades a su hija. Si ya estoy en Canadá estudiando pero no trabajo y aplico a Express Entry, necesito demostrar la prueba de fondos. La prueba de fondos se necesita demostrar para convertirse en residente permanente, claro. David Santiago Martínez. ¿Qué es eso, David Santiago? Pues claro que no te devuelves a Colombia, porque dice me devuelvo a Colombia o sigo en esta fuerte lucha, ya no puedo más, señor Goku. Ah, bueno, breviario cultural, dentro de las mil formas que me dicen, también me dicen señor Goku, que porque mi voz se parece a un tal señor Goku. Entonces, tendría que escuchar a ese señor Goku, pero siempre, me lo han dicho decenas de veces. Entonces, me imagino que hay algo ahí de cierto, ¿no? Y también me dicen parcerito, me dicen principito, me dicen neto, me dicen don Ernesto, me dicen doctor, me dicen, tú dime como tú mejor prefieras que a mí todas me sientan bien, mientras sea de una manera respetuosa, que siempre lo es, pero nada de devolverte a Colombia, David Santiago, nada, nada de eso, no es lo que toca, no es lo que toca, toca quedarse, toca lucharle, toca, toca para adelante, echarse para adelante, sacar esos trabajos patito, este, buscar esa estrategia, acomodar piezas, tocalo, eso toca, no regresarse a Colombia, que no tiene nada malo Colombia, tengo muchísimos amigos colombianos, pero no, eso no es lo que toca, si no, pregúntale al señor Goku, Daniela Contreras dice, es muy inspirador escucharlo siempre, gran saludo a tu familia y a Alma, muchas felicidades, paso para comentarle que logré conseguir una oferta laboral como packaging technician, bien, bien, muy bien, Daniela Contreras, muchas felicidades y gracias por lo que me dices, Joel López, estoy en México, por eso mi duda, por el reciente requisito, requisito de visa para mexicanos, ok, Brenda Torrijos, dice, por fin, por fin pude verlo en línea, una gran felicitación para su hija y familia, sin duda son alguna, sin duda alguna, son una gran familia y ejemplo a seguir, que vengan más éxitos para ustedes, muchas gracias, gracias, Brenda Torrijos, Elena Maldonado me dice, los cargos de agentes aéreos es calificado, no sé, pero que es un agente aéreo, o sea, necesitaría saber primero, Elena Maldonado, que es un agente aéreo y entonces igual te puedo ayudar a encontrar el NOC que corresponde, ya sabes que encontrando el NOC ya sabes si es calificado o no, porque el segundo dígito del NOC te da el nivel de tier, que es el nivel de calificación, y me crean que no me he podido aprender lo que significa el acrónimo tier, es, tier es un acrónimo, ¿no? es training, experience, algo más, y responsibilities, algo así, pero, qué vergüenza, me lo debería saber, ¿no? pero no, este, alguna vez dije me lo voy a aprender porque se ve mal que esté hablando todo el tipo de tiers y que no, y que no sepa que no me lo aprenda, pero, ya saben que, trato de no dejar muchas cosas, muchas cosas a, a, a la repetición o a la memoria, ¿no? Gracias Brenda por tu like, claro, CTN me dice, cuando se envía la aplicación para Work Permit, ¿cuánto tiempo aproximadamente se llevan en aprobar ese trámite y las autoridades canadienses? Mira, me puedes mandar un correo a consultor.arroba.soido.com y entonces te puedo dar el, 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 enlace de Processing Times que, que, donde vas a poder, este, dice, perdón, donde vas a poder, ver, ver los tiempos. Nico, gracias por, Nico me invitó un café, dice, don Ernesto, ¿es posible compartir su score del CELPIP? Sí, claro, pero yo no hice CELPIP, hice KEL, hice IELTS, lo que pasa es que he hecho, he hecho, creo que cinco o seis exámenes a lo largo de, desde que hice el primero, hice el primero que fue un First Certificate of Cambridge, el primer examen que hice, luego hice varios TOEFL, hice TOEFL en línea, TOEFL en papel, este, luego hice un IELTS, luego hice otro IELTS, y luego el último que hice fue un KEL, que, uno de mis profesores, que estaba tomando el curso de, para consultor migratorio, se le ocurrió, hagan el KEL, es más fácil, más fácil, vi mi suerte, pensé, pensé que no lograba el puntaje mínimo necesario, porque tenía que dar cierto puntaje, para que entonces pudiera, ser elegible, para hacer el examen, que, para obtener mi licencia de consultor migratorio, este, vi mi suerte, me pareció el examen más difícil, que haya hecho, pero sí, mira, en este momento, no me gustaría invertir tiempo, como para poder este, porque no sé exactamente en qué archivo está, y tendría aquí, por mis archivos personales, y compartir la pantalla, y todo eso, como que no, pero, pero sí, lo hacemos mañana, este, Nico, ningún problema, de hecho, me puedo juntar, algunos, de los exámenes que he hecho, y, y, y bien, ¿no? Ah, bueno, Alejandra Calvache, ya le, le contesté, gracias, mis 700 lives, prosperidad para usted y su compañía, gracias, gracias, por lo que me dice Alejandra, este, muy, muy amable, ya que hay algunos mensajes repetidos, que ya, ya, ya contesté, María Fernando dice, yo de nuevo, me refería al permiso de estudios de mis hijos, debo actualizarlo, porque su pasaporte venció, y debo actualizarlo, de ellos, me preocupa la actualización del proceso, es difícil, no, claro que tienes que actualizar los permisos de tus hijos, claro, este, no es, no es difícil, no es difícil, ahora, puedes contratar a alguien, si tú quieres, a mí o a quien tú quieras, depende del tiempo, y, y de, de, de la facilidad que tengas como para poder hacerlo, pero decirte que una extensión de un permiso es difícil, pues, estaría, eh, estaría alejado de la verdad, ¿no? Hay permisos que puedes hacer tú mismo, no hay problema, a mí, de repente me piden una cotización para una, para algo que, ya platicando con la persona, me doy cuenta que la persona está, eh, que ha investigado, que está estudiada, que tiene habilidades, que hay, que lo ha hecho antes, etcétera, y yo mismo le digo, ¿sabes qué? No me pagues, o sea, no, no hace sentido, no se trata nada más de cobrar, se trata de sentir que, que estás aportando valor, ¿no? Al final, el dinero, te lo gastas y ya, se desapareció, y aparte se va con una rapidez vertiginosa, ¿no? Pero lo que sí queda es sentir que hiciste algo correcto y sentir, sobre todo, que hiciste algo importante. Ustedes no tienen idea lo que aquí, junto con el equipo, con el staff, este, sentimos cuando, porque siempre nos mandan, eh, como recuerditos de, por ejemplo, llegando, cuando la familia se reúne en el aeropuerto. Recientemente tuvimos un caso hermoso, en donde pudimos contribuir, para tramitar los permisos, de una familia que estaba la mitad, en Canadá, y la mitad en su país de origen, ¿no? Y entonces, bueno, fuimos tramitando permiso por permiso, y nos mandaron un video, de cuando están llegando dos miembros, de la familia, a Canadá, y lo están recibiendo, los otros dos miembros, llevaban ya mucho tiempo separados, y no, y bueno, es decir, es de ellos el esfuerzo, pero el haber podido estar presente, ser parte de ese proceso, aunque sea, aunque sea, con una parte mínima, porque insisto, el buen perfil es de ellos, es sumamente satisfactorio, este, nos mandan fotos, de la familia llegando a Canadá, nos mandan fotos, este, comiéndose un hot dog, en las cataratas del Niágara, nos escriben cosas, este, hermosísimas, entonces, son cosas, son cosas bonitillas, ¿no? Que no tienen absolutamente nada que ver con, con el dinero, y que, al final del día, pues, quedas con esa, con ese, con ese buen sabor de boca, decir, hice un esfuerzo, las cosas salieron bien, y, 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 y el resultado final, es, es, es satisfactorio para alguien, ¿no? Bueno, pues, entonces, aquí tengo también, ya, gracias a Carlos Arturo Cancino, dice que dejó su like, perfecto, muy bien, Carlos Arturo, si haces un PhD, ese es el programa, el PhD en Ontario, Marcelo Soto, felicidades por el Live 700, un abrazo, Ernesto, gracias Marcelo, qué amable de tu parte, muy gentil, por pasar aquí a saludar, Elsa, tienes que poner, en cualquier aplicación que hagas, tienes que poner la información, 100% verídica, si, si la dirección de tu hija, es, está en Canadá, es la que tienes que poner, sin duda, ok, muy bien, pues, muchísimas gracias a todos, por su confianza, yo me voy, pues, a disfrutar, el resto de mi día, con esta, magnífica, alegría, con esta satisfacción, que mi hija, acostumbra, darme, que en el día de hoy, fue en la forma, de una, aprobación, de su examen, como para legal, entonces, ahora, ella, va a pertenecer, junto con su hermano, a la Law Society of Ontario, que agrupa, a todos los abogados, y a todos los paralegales, y los autoriza para ejercer, ¿no? Ya saben que aquí en Canadá, tienes que tener una licencia para ejercer, la tienen los plomeros, la tienen los eléctricos, la tenemos los consultores migratorios, la tienen los paralegales, todo el mundo tiene una licencia, entonces, pero eso es, primero, es un reconocimiento, ¿no? al esfuerzo, y segundo, es una herramienta de trabajo, yo, si no tuviera yo una licencia, este, no podría trabajar, no, no podría hacer esto, ellos sin una licencia, no podían pertenecer a la Law Society of Ontario, no podían convertirse en notarios, etcétera, entonces, pues muy, todos aquellos que tengan, eh, background en leyes, eh, tengo frecuentemente citas con abogados, eh, fiscalistas, penalistas, civiles, de todo tipo, y, eh, siempre les sugiero que contemplen la posibilidad de venir a Canadá a estudiar un programa de paralegales, de, como paralegales, después pueden ya eventualmente, cuando sean recientes permanentes, aventarse la, 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 la licenciatura en derecho, pero, como estudiante internacional es, es ofensivamente cara, estudiar derecho, medicina, son increíblemente caras, la carrera, duran cuatro, cinco años, entonces, paralegal, dura dos años, tienes el mismo reconocimiento, es decir, tienes, perteneces a la misma sociedad que los abogados, y, eh, y además, eh, pues es mucho menos la inversión, y te sienta a bases que no te van a revalidar esas materias, pero sí te sienta a bases para tener un muy buen currículum para cuando quieras postular y hacer reciente permanente y quieras postular a estudiar la licenciatura en derecho, eh, y, y otra vez a volar alturas insospechadas, ¿no? O te puedes crear como paralegal, miren, los paralegal, los paralegal pueden emplearse o pueden tener su propio despacho, eh, cuando se emplean no son tan, tan bien remunerados, eh, pero cuando tienen su propio despacho, se convierte en una máquina de hacer dinero, de hecho, algo tengo que hacer para retener a mis hijos y que no se vayan a otro lado, eh, este, que se queden simplemente con Sodium Immigration Consulting, ¿no? Arreglado. Entonces, bueno, eh, un abrazo a todos, eh, este, nos vemos el día de mañana, eh, y, eh, gracias por su confianza, gracias por su tiempo, gracias a quien me invitó el cafecito, voy a juntar el examen para mañana compartirlo, y, nos saludamos el día de mañana a las cuatro de la tarde, tiempo del este, en la emisión setecientos uno, yo me despido, no sin antes recordarles que el tiempo, el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos, no lo pierdan, hasta la próxima.